Porque estos fabricantes son excelentes y saben que yo soy delicado con los instrumentos. Lo hacen con una calificación de apasones muy cómodos y todo eso. Pero aún así el bajosesto es duro porque tiene muy tensas las cuerdas, cuerdas muy gruesas. Hablando del instrumento, tengo una sorpresa. Este hombre, este güey, tiene un bajo sexto con su propio nombre. Ah, sí. Es algo... Sí, sí, sí. ¿Cómo ha pasado esto? Esto surgió de un admirador, de su humilde servidor, de que le gusta mucho como toca el bajosesto. Y por cosas del destino, ese amigo se acopló con unos fabricantes. Y le dijo, oye, hay que hacerle un bajosesto a Marco Polo para patrocinarlo. Y este, para que toque uno de nuestros instrumentos, entonces, es el mejor. Y le echó muchas, muchas, me echó muchas porras, ¿verdad? Y pues sí, me obsequió este bajo sexto. Inclusive hay, hay, este, negociaciones para, para que salga esta edición, pues. Esta edición, toda una cierta edición de bajo sexto, MP Edition. ¿Y estabas parte del diseño de este instrumento? ¿En qué manera? Ellos, eh, normalmente hacen el bajo sexto como es típico, como es normal. Eh, los diapasones diferentes, bajo quintos, bajo quintos, diapasones un poco más cortos. Y cosas diferentes, yo, yo lo pedí, pues me lo hicieron automáticamente sencillo, ¿verdad? Sencillo la, este, sin arreglos, porque normalmente los bajosestos traen unos arreglos aquí, otro aquí, otro. Traen diferentes. Ah, y traen uno que le llaman caramelo. Ajá. Un caramelo aquí, ese no lo trae. Y, y este, pues, miren, los acabados, todos estos detallitos muy, se pulieron bastante bien para hacerlos. Sí. Y las terminaciones de los diapasones, pues, como saben que soy exigente en los instrumentos, porque hay otros camaradas también que son los dedos y, pues, le platicaron ahí. Y, oye, pues, hay que, le gustan los bajosestos muy, muy, este, cómodos, ¿verdad? Sí. Porque para hacer ciertas cosas ocupas comodidad y es lo que te brindan ellos, comodidad en los instrumentos. Si lo, si lo pides, este, este estilo de edición MP, ya ellos hacen una especificación en, en los diapasones y más amplitud en los, los trastes. Y tienes, tienes un, un traste más en esto. Sí, normalmente los, los, los bajosestos, por eso sí que no lo vamos a llamar para principiantes, pero comunes traen diez trastes. Sí. Y hay unos que traen once, pero este es de doce. Doce. Doce trastes hacia afuera. ¿Para qué? Porque agarrar el do, lo que vas a agarrar aquí todavía. Sí. Entonces, aparte que a la hora de calibrar estos trastes hacen estorbo para dejarlos bajitos. Sí. Vean, entonces este, este tiene, tiene, pues todo hasta donde termina el diapason. Sí. Ah, para hacer notas agudas, que es lo que más se ocupa en un bajosestos, los agudos. Sí. Sí. De todos los aspectos. Qué bueno, buen instrumento, ¿no? Sí, muy excelente, muy, muy, muy cómodo. Muy caro también. Sí, es caro, sí. Sí. Sí, este, yo tengo otro bajosestos de otros fabricantes. Yo no toco, este lo guardo para grabar porque tiene un buen sonido. Sí. Cuando grabas con micrófono, así, pues tiene un sonido más cálido, más. Sí. Y los otros suenan muy poquito porque son más con la pastilla, para equipo y todo eso, para tocar con... Y el nombre de bajo, de negocio es MGM. MGM. De La Paz, ¿verdad? De La Paz, ajá, exactamente. Y este modelo es... MP Edition. MP Edition. Ok. MGM. MGM.